Música Música Mi vida se fue, sin ninguna explicación, sin saber cuál es la razón, se fue Me marchó, ya que no puedo nada de ser, su cuerpo y su ser se fue Me siento morir, y tu vida sigue igual, tus besos, tus caricias se me van Yo quisiera saber por qué fallé, yo quisiera saber por qué se fue Yo quisiera volver, y tengo atrás, y escapar de esa triste realidad Música Solo queda seguir, soportando este dolor, de mostrarlo que en mi vida no pasó Yo no, no sé, que eres tú quien me hizo ver, que a pesar de mis defectos se creer Solo queda seguir, soportando este dolor, demostrando que en mi vida no pasó Música Yo quisiera saber por qué fallé, yo quisiera saber por qué se fue Yo quisiera volver, y tengo atrás, y escapar de esa triste realidad Música Música Yo quisiera volver, y tengo atrás, y escapar de esa triste realidad Y escapar de esa triste realidad Música Le di todo mi amor y mi corazón, y ahora me paga con un sueste y con su traición No es justo, no, nena, no Ahora solo queda esta canción, con acordes y notas de dolor Que ella dice, te extraño mi amor Música 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 Música